En una ciudad, anclada en el pasado y pobre en vanguardia, en la que fracasan los escasos intentos de contemporaneizar terrenos hasta ahora baldíos, donde se multiplican los detractores y corruptos empeñados en hundir cualquier idea de progreso, y para mantener el orden natural entre tradición y avance, ya que ningún equipo policial es capaz de salvaguardarnos de la fuerza de la oscura inamovilidad, surge, desde quién sabe dónde, el Capitán Nazareno, guardián de la sevillanía. Yo mismo, y aunque aún no me hayan concedido la medalla de la ciudad por la gloria de Nuestra Señora del Metropol y del Santísimo Cristo del Metrocentro, templar, villanos sevillanos.